Decenas de manifestantes antigubernamentales irrumpieron el lunes en el Parlamento de Hong Kong. Pintaron grafitis en sus paredes, ocuparon el recinto y desplegaron una bandera de la época colonial británica en el podio, durante una gran manifestación por otro aniversario de la retrocesión a China. Los manifestantes huyeron antes de que la policía ingresara para retomar el control, mientras las unidades antimotines lanzaban gases lacrimógenos con otros grupos que se encontraban en las cercanías. El Parlamento ha sido el foco de las protestas de las últimas semanas contra un proyecto de ley del gobierno para autorizar las extradiciones a China continental. Los manifestantes también exigen la dimisión de la jefa del gobierno local, Carrie Lam, en la que muchos hongkoneses dejaron de confiar al percibir que ha permitido o incluso favorecido que Pekín erosione sus libertades. Aunque Hong Kong fue transferida de Reino Unido a China en 1997, el territorio aún es administrado bajo un acuerdo conocido como Un País, Dos Sistemas. Así, los habitantes del territorio disfrutan de derechos raramente vistos en la China continental, pero muchos sienten que lentamente el gigante asiático va dejando atrás el acuerdo.